Ay, beso a beso, fiel a fiel, me enamoras suavemente, me devoras lentamente, desatando los secretos del placer, solo tú sabes muy bien, embriagarme de lo que... Lo último que deseo es que alguno de estos se quiera pasar de vivo conmigo. La verdad yo sí estaba muy preocupada por sus actividades, me daban muy mala espina y esa manera como gasta el dinero... Yo sé que por mi aspecto y mi forma de ser, pues mucha gente cree que soy bandido o matón o hasta algo peor, pero si usted se da la oportunidad de tratarme, verá que soy más bueno que el pan. Y una vez aclarado este malentendido, dígame que puedo servirle. Se trata de Rosalinda. ¿Qué pasa con ella? Agustín, mi hija salió muy temprano de la vecindad y es la hora que no ha regresado. Usted la conoce, sabe que ella no acostumbra a nada así. Tengo miedo de que algo le haya pasado. Se lo suplico, ayúdeme a encontrar a mi hija, por favor. Pues la verdad que este vinito blanco está de pelos. No es vino blanco, es champán, la bebida de las grandes celebraciones. Pero más que seguir tomando, me gustaría que celebráramos tú y yo como tanto nos gusta. Debemos ser más discretos, ahora más que nunca. Disculpe la interrupción. Buscan al señor Beto en la sala. Está bien, voy enseguida. ¿Crees que sea la policía? Debe ser Ramiro que viene por su lana. Que se espere. Tú y yo tenemos cosas más importantes que hacer. Ramiro. Ramiro de Guadalupe. Tú que siempre has estado a mi lado. Tú que me diste fuerza y el valor suficiente para resistir 20 años de cárcel. Ayúdame. Ya me hiciste el milagro de devolverme a mi hija. Por favor, ahora no permitas que la pierda de nuevo. Socorreme. Protégeme bajo tu manto. Cuida a Rosalinda donde quiera que se encuentre. Y dale la oportunidad de que regrese a mí sana. Y salva. Te lo pido con todo mi corazón. Demetrio. ¿Cómo te atreviste a hacerme eso? Hermanito. Yo me atrevo a todo cuando me conviene. ¿Entonces tú tienes a Rosalinda? Apunta con cuidado lo que tienes que darme para dejarla en libertad. Te estoy oyendo. Habla ya de una buena vez. Nomás no te enojes. Y no me hables así porque no vuelves a ver a tu amada Rosalinda. Mira, para que veas lo buena gente que soy, voy a dejar que la escuches. Agustín, por favor, te lo suplico. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Ahora sí está contento, ¿verdad, jefe? Por primera vez tengo a mi hermano Agustín entre la espada y la pared. ¿Y usted cree que acepte darle todo lo que le pidió? Por supuesto. O de otra manera perderá a su amada Rosalinda. Oye, patrón, ¿y deberías creer que le importe tanto la tal Rosalinda esa? Yo conozco muy bien a Agustín. Por fuera es una fiera, pero por dentro es un romanticón estúpido. Desde que murió la noviecita de su juventud. No había vuelto a poner sus ojos en ninguna mujer. Y como te dije, a esta muchacha le interesa la buena. Por eso, y nada más por eso lo tengo en mis manos. Demetrio es el culpable. Él sabe lo que todo Rosalinda me interesa. Por eso me golpean lo que más me duele. No entiendo. ¿Quién es Demetrio? Mi hermano. Demetrio Morales. ¿Y el qué tiene que ver con este asunto? Él... Él tiene secuestrada a Rosalinda. no Él tiene secuestrada a Rosalinda. Él tiene que ver con este asunto. Él tiene secuestrada a Rosalinda. Él tiene secuestrada a Rosalinda.